Hola chavos, sean bienvenidos a Gol México. México venció a Nueva Zelanda en el Mundial Sub-17. El tricolor ha hecho los deberes y clasifica a octavos de final del campeonato solo por detrás de la poderosa Alemania. Las tormentas no suelen ser buenos augurios, pero la que ha caído desde el cielo de Bandung vaticinó la alegría de la selección mexicana sub-17. Las condiciones climáticas en la capital de la provincia de Java Occidental retrasaron media hora el partido y alargaron el suspenso en el equipo de Raúl Chabrán, pero al final, como el agua que se drenaba de la cancha, Nueva Zelanda también se diluyó del juego. Fidel Barajas, Adrián Fernández y Estefano Carrillo, doble T, fraguaron el triunfo de México. El combinado tricolor dirigido por Raúl Chabrán cerró la etapa de grupos de buena manera, recomponiendo el mal desempeño que mostraron durante los encuentros ante Alemania y Venezuela, asegurando el poder pelear por el título mundial. Escuchemos como la prensa de Argentina llena de elogios al tricolor. A ver qué puede hacer Barajas, la pide Carrillo en el área. Barajas la hace muy larga, pero se mantiene con el balón. Barajas de derecha. En 41 minutos, solo de hacerlo deberes, le dejaron espacio a Fidel Barajas, no dudó. Y de derecha, sí, ajustició a Matford. Por Barajas, México lo gana. México clasifica. México 1, Nueva Zelanda 0. Él la fue a pelear, él la ganó. Y desde ahí, desde donde Álvarez había tenido alguna posibilidad, desde donde el mismo Barajas había intentado antes, pero su remate había sido obturado. Ahora sí, ahora sí, con el gol de Dilan Roberto Fernández. Gana, gana México. México es segundo, no hay más cuenta que hacer, no importan las tarjetas. México 2. No va a ser andanado. Qué error de Gardiner. Un error gravísimo, una mala salida en la conducción. La historia ha demostrado que los equipos campeones no son los que arrasan de principio a fin un torneo, sino los que logran sortear obstáculos y dificultades y se encuentran poco a poco. Si bien hoy México ha dejado buenas sensaciones, Nueva Zelanda no representó un reto muy grande como seguramente sí lo será la selección de Mali, su oponente en octavos de final.